Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. Vamos a seguir con esta temática. La verdad que son muchos los artesanos, artistas, que se acercan y que nos ofrecen sus cosas. Así que tenemos mayor compromiso. Hoy estamos poniendo unos trabajos en tejido, corríjame si me equivoco, de Ana, que es socia de la Mutual, vecina mía. Así que con orgullo ponemos sus trabajos. Y bueno, es un taller que Ana tiene, creo que se llama Taller Clara. Y bueno, ahora ya les va a comentar todas las cosas que hace, es muy bonita. Yo la verdad que no lo sabía, a pesar de que estamos muy cerca, pero bueno, vamos descubriendo nuevos artistas. Y bueno, Mutual Libertad dispone su virilera para todos los que quieran exponer. Tendrán que tener paciencia porque son muchos. Y bueno, me parece que es muy lindo ofrecer esto a la gente y que demuestren los trabajos que hacen. Es así, Ana, combina. Contanos cómo se llama tu taller, cuántos años hace que lo tenés y cuántas alumnas. ¿Cómo es esto de comenzar con el tejido de crochet? Bueno, en realidad uno teje de siempre, ¿no es cierto? Como todas las personas que hacen manualidades, hacen artesanías, hace mucho tiempo que están. Y bueno, empezamos con amigas, enseñame, yo quiero aprender. Bueno, vamos a organizar algo cortito, algo chiquito. Y empezamos un mes. Y ya cuando con los puntos básicos, las técnicas básicas del crochet. Y ya en un momento se estaban terminando esas clases. Bueno, el mes que viene, ¿qué hacemos? Y bueno, se fue dando solo el taller. No era el pensamiento de uno. Pero se fue dando solo porque las chicas empezaron a venir. Les brindo el espacio, les brindo el tiempo para ellas. Para que tejan, se relajen, aprendan. Y bueno, les gustó, hicieron. Un año hermoso tuvimos. ¿Qué día se dicta el taller? ¿Las clases cuándo comenzarían? Y contame un poco esto del tejer al crochet. ¿Se sirve también como terapia y salida laboral? Y sí, desde ya. Primero que la lana terapia está comprobado que es muy bueno para la salud mental, emotiva, ¿no es cierto? Las personas ayudan en la concentración, ayuda en aliviar un poco el estrés, ¿no es cierto? Y sí, es muy bueno. Lo usan como terapia. Las chicas que vienen ahí son dos horas y media, tres horas que se olvidan de lo demás. ¿Qué se puede llegar a tejer? Bueno, nosotros ropa no trabajamos. Empezamos con lo que es todo decoración y bolsos, bueno, lo que vieron en vidriera, ¿no es cierto? Almadones, cubre camas, pie de cama. Y después todo lo que es amigurumi, que está muy de moda estos últimos años, que son los muñequitos, ¿no es cierto? Que, bueno, el amigurumi tiene su inicio en Japón, es una técnica japonesa. Y de a poco fuimos estudiando, fuimos aprendiendo y no me alcanzó a mí, tenía que brindarle a las demás. Bueno, y aquí están los trabajos y el resultado. Exacto, exacto. Si todos los trabajos son todos, que van a ver, son todos de las chicas que estuvieron trabajando este año. ¿Cuántas alumnas aproximadamente? Y en, digamos que 18 alumnas todo el año. A veces venía una, se agregaban dos, iba una, volvían dos y así, ¿no es cierto? Estaban fluctuando. Pero si no, 18, 20 alumnas. ¿Este año arrancás las clases? Sí, el 15 de febrero ya empezamos. ¿Y tu dirección? Joaquín González 84. Y si no, por Facebook. Exacto. Ana, contame si la gente quiere adquirir estas cosas que se están exponiendo en la Mutual de Libertad, si lo pueden hacer. Claro, no, esto no, porque es todo trabajo de las chicas. En todo caso se contactan conmigo, yo les doy la dirección de las chicas. Y si alguna está interesada en hacer trabajo para vender, sí, seguramente. Sí, sí. Bueno, y esto de poder exponer los trabajos en la Mutual, ¿cómo te sentís? Sí, es maravilloso porque, o sea, nosotros hicimos dos talleres en 2014, fines del 2014. Porque amigas, vecinas, compañeras querían aprender a tejer. Bueno, vamos a probar. Fueron ellas y la familia la que insistió, empezá a lo mejor, ya que estás en casa, aprovechás. Bueno, empezamos por el mes de febrero, marzo del año pasado, el 2015. Y bueno, pues se fue dando solo, como te decía. Y ahora exponiendo. Y ahora exponiendo, sí, digamos que fue sorpresa todo esto, ¿no es cierto? Nadie se lo esperaba tanto. Bueno, felicitaciones por los trabajos. ¿Y hasta cuándo va a estar abierta esta exposición? ¿Cuántas semanas va a permanecer? Bueno, va a permanecer dos semanas más para que incluso también puedan renovarlo, porque me dice Ana que tiene muchos trabajos y a veces el espacio no es suficiente. Pero va a estar dos semanas más, así que a las mujeres que les gusta todo esto, que se acerquen, que aprovechen a mirar la vidriera. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.